En un HB cilberado va, 6.0 roleteando Quemando llantas por el boulevard Bien tranquilito lo miran pasar We go sideways and it feels alright En Woodblock y la Bristol me verán Trocas tumbadas con velez brillan We go en el suelo no ocupo airbags Paz cruzadas con un super char Se siente el rugido del pinche camp Nitro quemamos para remangar 190 voy a despegar Vidrios polarizados no se mira lo que cargo Con mi güerita que siempre ha estado a mi lado Me siento chido en mi troquita paseando Por un Santana donde andamos radicando Yo soy Ramón pa' los que quieran conocerme Y en los negocios yo soy gente pa' la gente 38 super moando de manguera Solo la saco si entramos en problemas En un HB cilberado va, 6.0 roleteando Quemando llantas por el boulevard Bien tranquilito lo miran pasar Vidrios polarizados no se mira lo que cargo Con mi güerita que siempre ha estado a mi lado Me siento chido en mi güerita paseando Puro Santana donde andamos radicando Puro Crack Correo Puro Crack Correo Gracias por ver el video